Hola chicos, la Fuerza Aérea de Chile recuerda esta aeronave, el A37 Dragonfly, que también está en pantalla, que es el CERNA A37. Fue dotada la primera brigada aérea de Iquique, la cuarta brigada aérea de Punta Arenas y la tercera brigada aérea de Temuco, prestando servicio por más de 30 años a Chile. Esta aeronave que ustedes ven en pantalla, hoy día, todavía Chile tiene este tipo de aeronave y ha prestado un servicio especialmente con la casi guerra con los argentinos, fue fundamental en ese desarrollo. Hubo una venta al salvador de este tipo de aeronave A37B Dragonfly, que fueron dados de bajas una vez que llegaron los aviones F-16. Con el programa PAS-ANDE-1 se compran 16 ejemplares inicialmente numerados, J600, J615. Después son transferidos con el tema de transferencia en vuelo, o sea, podrían cargarse combustible. A partir del año 1975, tres lotes fueron equipados a grupo 1. A medida del año 1974 se gestionó un segundo programa, determinado PAS-ANDE-4, que contemplaba la entrega de 18 ejemplares para el grupo número 12 de Punta Arenas. Fue durante la entrega del segundo lote cuando el aparato J600 se le resignó en la matrícula J634. Es un poquito la historia de este tipo, incluso en el Museo Aeronáutica de Santiago se puede ver este tipo de aeronave todavía. Es interesante, estas fueron las primeras aeronaves que tuvo Chile concretamente hasta el año 1992. Este programa, de cierta forma, fue fundamental el proceso, como les dije anteriormente, los famosos programas, tanto el ANDE-1 como también el programa ANDES-2, cuarto, perdón, que fueron un proceso de equiparar, de cierta forma, la fuerza aérea con este tipo de aeronaves. Todavía existen aeronaves de este tipo en la base aérea El Bosque, eso es una realidad. Algunos fueron vendidos, algunos todavía se espera que sean vendidos o alguien necesite repuesto de este tipo. En el año 1992, tras realizar las relaciones o relajarse con las relaciones de Estados Unidos, este gobierno acepta transferir 1037B a los Estados Unidos, donde arribaron un vuelo junto a ese mismo año, la matrícula 635 a las 644, y se destinaron al grupo número 3 en Temuco. O sea, después de varios años con problemas con los Estados Unidos, en el año 1992, nuevamente se adquieren más aeronaves. Posteriormente, una escena de fuselajes fue devuelta a los Estados Unidos, respetándose el contrato de compra de los A-37B, que contemplaba a otros 6 que fueron vendidos a Colombia, y estos se sumaron dos ejemplares que al final terminaron en El Salvador. Así de interesante esto. La verdad no sabía que de cierta forma se habían vendido a Colombia, o sea, los A-37 que tiene actualmente Colombia eran chilenos. Algunos se encuentran en operativos, otros cazas se encuentran de cierta forma para repuestos. Actualmente, todavía siguen disponibles en la Fuerza Aérea de Chile, incluso lo hacen volar una vez al mes, y también son, de cierta forma, si a alguien le interesa este tipo de aeronaves, están a la venta. La última vez que los vimos fue el año 2008, y fue en la última ocasión de la FIDAE, a los A-37 Dragonfly, totalmente operativos al 2020. Son aeronaves bastante antiguas respecto a otro tipo de aeronaves de la región, si nos miramos de ese contexto, pero de cierta forma fueron construyendo lo que hoy día se conoce como brigadas, especialmente la brigada de Punta Arenas, la brigada de Iquique, incluso la brigada aérea de Temuco. O sea, 30 años de servicio prestaron este tipo de aeronaves. Recordemos que esta aeronave, los Dragonfly, son de la década de los años 60, fueron muy populares en la guerra de Vietnam, si vemos un poco de historia de este tipo de aeronaves. De ese tipo de aeronaves Chile tuvo. Fue una escuadra principal de protección a nivel nacional. Como llegaron los aviones, después se fueron sumando otro tipo de aeronaves, entre ellos los Mirage Pantera, también más tarde ya sabemos, conocemos la historia de los F-16. Duraron 30 años, y la pregunta que queda abierta es de cierta forma, si estos duraron 30 años, ¿por qué los aviones F-5 siguen durando más de 44 años en Chile? Recordemos que no sería raro que los Estados Unidos los compren, porque Estados Unidos los usa para entrenamiento de los pilotos. Y eso ya lo expliqué en otro video, que le ha dado muy buenos resultados, especialmente con el tema de preparar los pilotos como los F-15, incluso los F-35 o F-16. Normalmente funcionan como entrenamiento. Es interesante también recordar que esto construyó historia, y esto era la aeronave que tenía con la casi guerra con los argentinos. Chile no tenía otro tipo de aeronave más poderosa que este tipo de aeronave. Recién en la década del año 1974-75, se empezó a llegar con los F-5, pero fue muy tarde respecto a eso, pero en cantidades menores. También hay una historia interesante de cómo se compra el F-5, también vamos a hacer un video respecto a eso. También hay una historia detrás de eso, porque se quería comprar F-5 en la década de los años 1968, cuando estaba el presidente, creo que, Frey Montalva, quería comprar este tipo de aeronave, pero Estados Unidos en ese momento le dijo que no, porque iba a producir una descompensación en la región. Eso por lo menos el argumento es... Cuando uno se mete en la historia un poco de la aviación nacional, uno se da cuenta de los procesos que ha ido dando la aviación chilena, le ha costado ser lo que hoy día es. Así que se recuerda con bastante cariño este avión, el Senna A-37 Dragonfly. Incluso los peruanos todavía lo tienen, lo tienen... Si las personas que conocieron a esta aeronave, yo lo conocí, tiene el tren de aterrizaje muy bajito, es como que topara el suelo, ya. Yo lo conocí en persona, por eso sé cómo funciona. Funcionaba con dos pilotos. Hoy día, básicamente, si lo miramos en el concepto, no es un avión... Metía mucho ruido, sí. No es un avión de combate de cuarta generación, como la que se conoce a nivel, por lo menos, de dentro de Latinoamérica. Pero sí es una nave que construyó una historia dentro de América Latina, en varios países, Perú, Colombia... No sé si Argentina lo tuvo en su momento, parece que no. Pero El Salvador, Panamá, Uruguay, todavía sigue teniendo estos... Paraguay, siguen teniendo este tipo de aeronaves, especialmente Dragonfly. El costo para venderlo a nivel nacional, para extranjero, no lo sé. La verdad, las cosas que no lo sé, pero sí hay un lote que está a disposición de la Fuerza Aérea, por lo menos la información que se dio a conocer hace tiempo, que normalmente se hace volar una vez al mes para mantener los activos, los que quieren comprarlo, o, de cierta forma, hay otro grupo también de repuesto. Y hay países que necesitan repuesto respecto a eso. Ya les dije, o les he mencionado a los países. Así que esa es un poco la historia de los A37 Dragonfly de Chile.